Bien, seguimos analizándose allí, viendo las distintas repercusiones que ha tenido la designación de Jorge Bergoglio como el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Ya está en comunicación con nosotros Ignacio López, que es escritor, que ha tenido un contacto muy fluido con el ahora Papa Francisco. López, buen día. Buen día. Buenos días, Débora. Buenos días, Claudio. Muchas gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, primero queremos conocer su impresión, su sensación y cómo reaccionó cuando estalló en todos los medios del mundo que Bergoglio había sido designado como Papa de la Iglesia. Mire, yo estaba en mi trabajo, yo soy abogado, aparte soy escritor, estaba en mi oficina y de golpe recibí un llamado a teléfono y yo no tengo televisión. Y lamentablemente los diarios online no subieron en forma inmediata la información y bueno, y realmente me quedé consternado. Fue una cosa muy emocionante. Es algo muy especial saber que un sacerdote argentino, luego obispo y luego cardenal, ha sido elegido por todos los cardenales electores como nuevo Papa. Para mí fue algo realmente que todavía no caigo del asombro. Ignacio, le pregunto, ¿su relación personal con Bergoglio de dónde viene, digamos? Mire, yo al Monseñor Bergoglio lo conocí en mi actividad universitaria, a través de la vida universitaria ya en la década del 90. Por lo tanto, ahí tuve la posibilidad de conocerlo y de trabajar y de colaborar un poco con la misión pastoral que en ese momento Monseñor Bergoglio, recientemente nombrado o hipoxidora de Buenos Aires en el 92, tuvo el camión aquí en Buenos Aires. Y usted, para pedirle justamente esa impresión más personal, ¿no?, teniendo en cuenta que ha tenido un vínculo tan cercano con él, ¿qué nos puede decir de ese tiempo que compartieron juntos? Mire, yo lo que sí puedo decirle, primero, he tenido una relación, no soy amigo ni una conversa muy íntima, pero sí he tenido una gran impresión y una gran... estar en presencia en un hombre de Dios. El Cardenal Bergoglio, el actual Papa Francisco, que también cuesta decirnos... Sí, nos cuesta todo eso. Sí, le cuento que entrevistamos a mucha gente que ha compartido con él la escuela, su infancia, y le dicen Jorge. Sí, sí. No hay modo, ¿no? Es Jorge. Jorge, para mí, Jorge Bergoglio es un hombre de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo ha soplado con mucha fuerza para elegirlo a él, y la impresión que yo tengo de los encuentros con él y algunas conversaciones que hemos mantenido, uno estaba en presencia de un hombre de Dios, y eso creo que dice mucho en tan pocas palabras, porque estoy diciendo solamente dos palabras, ¿no? Y esa impresión es la que nos ha dado a todos aquellos que lo hemos podido, en algún momento, frecuentar, algunos más que otros. No es mi caso que lo he frecuentado mucho, pero sí lo he tratado, y tengo grandes recuerdos de ser un hombre que transmite paz, ¿sabes? Bien. Y eso, en un momento del mundo como está, que un hombre venga a darnos paz y seguridad, para mí es un valor agregado enorme. Ignacio, y mucha gente está destacando su humildad y sencillez, por ejemplo, hay gente que dice, cuando le preguntaron, ¿y qué va a ser como Papa? Y será un sacerdote entre la gente, otros dicen, va a ser un pastor del alma. Todas esas definiciones, como poniéndolo como un par, y no como el Papa encumbrado allá y alejado del pueblo y de la gente, ¿no? De los fieles. Y ciertamente les dará muchas sorpresas a la curia vaticana, tratar con un hombre así, ¿no? Sin tantos ribetes y sin tantas barreras, que son a veces necesarias, pero en un hombre como Jorge Bergoglio, él es un hombre que es muy sencillo y muy auténtico. La palabra es auténtico, ¿entiendes? Bueno, incluso en el arzobispado de Buenos Aires, ¿no? Porque él también tenía un cargo importante, realmente. Un poco el arzobispo de Buenos Aires tiene la posibilidad de vivir, bueno, casi de modo protocolar, ¿no? Con secretarios, con asistentes. Sin embargo, él no vivía así en Buenos Aires. Él es una especie de autosuficiente, es un hombre muy sencillo, muy ordenado. Es un hombre muy, muy ordenado, tiene muy claras las cosas. Y por lo tanto, mientras tenga energía, él prescinde de muchos auxiliares que por ahí hay alrededor de uno que los considera como innecesarios. Porque es un hombre, aparte que tiene la calidez de ocuparse de responder cada carta que se le escribe, de corresponder cada llamada. Ahora sí le va a complicar un poco más, le digo Ignacio, responder a cada carta que se le escribe, ¿no? Porque son los católicos del mundo los que van a querer acercarse a él. Débora, tiene razón, ahora le va a ser más difícil. Pero van a encontrarse con un hombre muy próximo a la humanidad, ¿sabes? Y eso es algo importante, es un detalle no menor en tiempos donde hay tanta confusión, ¿me explico? Él es un hombre que va, entiende muy bien la problemática del hombre y de la persona y de la sociedad. Y él la vive en carne propia y por eso no se llena, digamos, de ribetes o de vestidos o de cosas. Entonces, él va al centro del problema y el centro del problema es el corazón del hombre y él lo conoce muy bien. Ignacio, ¿cómo lo vio usted que lo conoce tanto a Bergoglio en el momento que él asoma al balcón del Vaticano y se queda esos instantes, esos segundos o unos minutos allí en silencio observando a todos los fieles en la Plaza San Pedro? ¿Cómo vio su semblante, su estado de ánimo? Yo lo vi, Claudio, muy él, ¿me entiende? No había nada actuado ahí, ni tampoco como se dice que estaba tímido. Él es así. Él se mostró con una solvencia porque, a ver, él sabe lo que hace y por ende, él ayer se encontró con una situación que realmente para cualquier hombre, imagínese, llegar a ese nivel... A esa instancia, ¿no? A esa instancia es algo muy fuerte, es una cosa que lo puede sobrepasar. Yo creo que él actuó con una tranquilidad, como diciendo, acá estoy yo, estoy al servicio de ustedes. Y por eso él tuvo ese gesto de pedirle al pueblo que rezara y que lo bendijera primero a él, como que el pueblo lo recibiera a él antes de que él lo recibiera, digamos, adoptara o bendijera al pueblo. Pero es un gesto realmente... Ignacio. Sí. Y él también es un hombre que propicia y lleva adelante y le interesa muchísimo lo que es el diálogo interreligioso, ¿no? Sí, señor. Es un hombre preocupado porque no se encasilla, sino que le gusta el diálogo. Es un hombre que está acostumbrado al diálogo. Es un gran conversador. Es un gran conversador, por más que es un hombre que escucha muchísimo, ¿no? Sí. Usted por ahí le cuenta las cosas y él lo escucha y por ahí no le responde, ¿eh? Ignacio, usted dice que es escritor, ¿verdad? Soy escritor, escribí varios libros, sí, sí, sí. ¿Es ficción? No, escribo sobre historia. Mi último libro es un libro que se llama Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte. Lo he presentado en el programa de Rosín. Se lo preguntaba, básicamente, perdón, termine porque estaba hablando de sus libros. No, 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 ahora estoy haciendo una edición en francés de la obra que voy a hacer un lanzamiento en el mes de octubre, una traducción, porque hay gran interés por parte del pueblo francés, porque Vita y Perón tienen ancestros franceses, y bueno, hay un gran interés. Así que, por ese motivo, yo escribo y me dedico a mirar entre líneas, como decimos. Yo por eso le preguntaba, porque usted dice que es escritor, y escuché que Bergoglio es un gran lector, pero no solamente de teología, sino que le gustaba mucho la literatura, particularmente Borges y Marechal. No sé si usted alguna vez ha tenido oportunidad de hablar con él de estas cuestiones literarias, más allá de las religiosas. Mire, por supuesto, él es un apasionado de literatura, y como bien dice, presenta dos personajes, exactamente míticos de nuestra literatura, en el caso de Borges y en el caso de Marechal. Estamos hablando de dos personas que salieron del mismo grupo, Martín Fierrista, ¿no es cierto?, pero que luego los destinos de la vida los separó desde el punto de vista político e ideológico. Bueno, él obviamente se nutre de los dos, y eso también habla un poco de una gran apertura en el aspecto de poder reconocer en la gente, por más que uno pueda compartir o no las ideas, que pueda reconocer en la gente las virtudes o lo que es ser un buen escritor, y en este caso el Cardenal, el actual Papa, Francisco, es un apasionado de la lectura, de la buena lectura y la sana lectura. Ignacio Clopet, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Claudio, a sus órdenes, muchísimas gracias por haberme llamado. Digo algo, hay gente que lo ha tratado mucho más que yo, hay gente que lo conoce más que yo. Pero muchas gracias, Hugo. No, por favor, un placer. Hasta luego. Gracias.